La salida de Miguel Ángel Castellón y Amos García provoca cambios en el equipo de gobierno de diputación. Así, Óscar Liria asume el área de fomento y la vicepresidencia tercera. Ángel Escobar, que dirige el área de bienestar social, igualdad y familia, ostentará la vicepresidencia segunda. La concejala de Viator, María López, que tomará posesión próximamente, será la encargada de agricultura y medioambiente. Gabriel López se hará cargo de empleo, promoción económica e iniciativas europeas, comercio y empresa. Mientras, Isabel Belmonte, que no ostentaba cartera, asumirá la dirección de consorcios, mancomunidades y protección civil. Por último, Antonio Torres, alcalde de Abrucena, será diputado provincial sin área. Gabriel Lamat ha asegurado que esta reestructuración va a permitir a la diputación continuar el importante trabajo que está realizando el equipo de gobierno para impulsar y transformar la provincia. Gracias, señor presidente.